Saludos amigos de Sensational Sport, mi nombre es Cristian Díaz, gracias por su sintonía. En el día de hoy me encuentro con el boxeador profesional y una de las voces en español de la cadena The Zone con el cubano Jorge Romero. ¿Cómo estás en la tarde hoy, Romero? Bien, bien, bien. Un abrazo grande, Cristian, y a Sensational Sport por invitarme y por darme la oportunidad de esta entrevista. Jorge, es un honor y un privilegio tenerte aquí presente a través de Sensational Sport, donde estaremos hablando de tu carrera como boxeador aficionado y profesional, tu participación como comentarista de The Zone, entre otras cositas. Desde muy joven comenzó esta pasión por el deporte. ¿Cómo inició tu amor por el boxeo? Bueno, la verdad es que desde muchachos siempre me gustaron los deportes de combate, lo que pasa es que desde muy pequeño no se me permitía. Los padres no les gusta que sus hijos compiten en este tipo de deportes, donde de una manera o de otra se afecta de cierta manera el físico. Pero nada, simplemente a mí siempre me gustó muchísimo los deportes de combate y cuando tuve la oportunidad, ya que estaba un poco mayorcito, ya como tenía como 15 años que vengo para los Estados Unidos, entré en un gimnasio bolseo donde estaban muchísimos cubanos importantes en el momento, como Guillermo Riondiado y Unier Dorticoz, que ahora mismo han sido campeones del mundo. Y ahí comenzó la carrera de Jorge Romero. Eso está excelente. Romero, te pregunto, ¿qué te motivó entrar al negocio del boxeo? La verdad, como te dije antes, siempre me han gustado los deportes de combate y creo que el hecho de ser un deporte individual lo hace mucho más atractivo a mi persona, ya que siento que yo soy el que está encargado de todas las situaciones en las que estén pasando prácticamente dentro del cuadrilátero y no cuando practicamos deportes en equipo en las que dependemos de ciertos compañeros también y otras cosas. Entonces esto me pareció magnífico y así comenzó. Aparte que es un deporte que te lleva a la disciplina y tiene muchas cosas positivas. ¿En tu casa no se te permitía ver boxeo por la televisión? Sí se permitía ver boxeo, lo que pasa es que no lo practicara. Ahí es donde es radicado el problema. Porque a esto viene mi pregunta, porque cuando uno quiere lograr un objetivo o uno tiene un sueño, muchas personas se motivan viendo algo por la televisión. Aquí viene mi pregunta. ¿Qué pelea de boxeo tú estabas viendo en esos momentos cuando te pasó por la mente yo quiero ser boxeador profesional cuando sea grande? La verdad siempre, de hecho en Cuba no teníamos acceso a peleadores profesionales, pero bueno, radicábamos con los peleadores de la isla, que en ese momento eran peleadores con los cuales después con el paso del tiempo, por cosas de la vida, cuando uno añora las cosas, te da la oportunidad de entrenar con esa gente. Y que sí viendo a Mario Gindelán, que considero que es un gran campeón olímpico también, Feliz Sabón, Guillermo Arribondiado, Yurio Kijamboa, por mencionarte algunos de todas esas cadenas de boxeadores cubanos que tuvieron mucho éxito y fueron oros olímpicos en el boxeo amateur. Entraste al boxeo aficionado a los 15 años, ¿es correcto? Exactamente, sí, así mismo es. ¿Me puedes hablar de tu experiencia? ¿Cómo fue tu estadía en el boxeo aficionado? Bueno, la verdad es que logros grandes, como decir campeón olímpico o algo así, no pude cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Pues bueno, pasa una cierta cantidad de tiempo en lo que puedes obtener el pasaporte americano y solo obteniendo el pasaporte americano es que se te permite estar en los nacionales y esas cosas. ¿Por qué? Porque el que dan a los nacionales después representa a los Estados Unidos. Y pues bueno, de esa manera no tuve la oportunidad, pero bueno, aquí en la Florida fui campeón aquí en la Florida, en el torneo de los guantes de oro del Estado. Y así prácticamente esos fueron mis resultados. Y ya como estaba ya mayorcito, al cumplir ya los 22 años, pues bueno, dije nada, tenemos que empezar al profesional y porque mi estilo se identifica un poco más con el boxeo profesional. Me gustaba trabajar mucho en la corta distancia y eso fue una de las cosas que me embulló y me animó a dar el paso al boxeo profesional. O sea, estuviste acerca de aproximadamente siete años en el boxeo aficionado. Efectivamente, sí señor. ¿Iniciaste tu carrera como boxeador aficionado en Cuba y la seguiste en Estados Unidos o empezó completamente en los Estados Unidos? Completamente en los Estados Unidos. En Cuba nunca competí. En Cuba tenía el gimnasio bolseo que me quedaba muy cerca de mi casa, prácticamente a una cuadra exactamente, el gimnasio bolseo, pero nunca competí como en sí, con una vía formal en Cuba. Toda mi carrera fue en los Estados Unidos, principalmente aquí en Miami. ¿Te acuerdas más o menos cuál fue tu récord como aficionado? No tuve muchas peleas. El sistema aquí de Amadeus, pudiéramos decirlo, que no es el más completo. Si lo comparáramos con lugares como Puerto Rico, como Cuba, donde se pelea muchísimo, aquí en los Estados Unidos es muy complicado porque requiere de varios factores lejos del deporte, como por ejemplo esos técnicos económicos. Cada vez que tienes que viajar a un torneo que hay afuera, que no sea aquí en la Florida, porque en la Florida no se pelea tanto tampoco. Entonces por eso nada más tuve como aproximadamente como unas 25 peleas. De la EGA gané 20 y perdí como 5. O sea que en otras palabras no había mucho sustento por parte del país en este deporte, en el boxeo aficionado. Sí, la verdad que para ser Estados Unidos una potencia en todo lo que tiene que ver con los deportes, el boxeo a Amadeus. Y quizás no me gustaría generalizar porque hay estados como Texas donde se pelea muchísimo, en California se pelea mucho allá arriba, pero aquí en la Florida principalmente y donde yo vivo aquí en Miami no se dan casi peleas. Me estabas mencionando previo a esta entrevista que Luis King Kong Ortiz fue una de las personas que te subió como aficionado. ¿Me puedes abundar un poco sobre esto? Sí señor, mi primera pelea, mi primera pelea que tuve, el King Kong Ortiz fue quien me subió a mi primera pelea. De hecho estoy creando prácticamente como una especie de documental que pienso lanzar el jueves de la semana que viene, donde voy a poner fragmentos de ese día en el King Kong Ortiz me sube al cuadrilátero y pues bueno, una entrevista de él también y esas cosas. Ah pues ya saben mi gente, tiene que estar pendiente a las redes sociales, tanto aquí la de Sensational Sport como la de nuestro compañero Jorge Romero para que no se pierdan ese documental. ¿Cómo se te dio esa oportunidad de trabajar como comentarista en Dazón? Se dice, comentan las personas que me han entrevistado en una que otra ocasión que tenía de cierta manera facilidad, un poco de facilidad de palabra y me contacta Claudia Trejo, una de las comentaristas hoy día para ESPN Deportes y también trabaja con la cadena Dazón. Ella me contacta a través del doctor González, que es un entrenador, doctor de Guillermo Ribondiado, Osvaldo. Me contactan porque reconoce que estaban buscando un boxeador, pero bueno, que tuviera de cierta manera facilidad de palabra para que diera buenos análisis, que tuviera conocimiento y así se me llega, se me da la oportunidad de un día a ver cómo lo hacían. Pues bueno, ya llevo ahora desde que comenzó la cadena Dazón comentando para ellos en Español. O sea que, ¿te acuerdas más o menos cuándo fue que tú comenzaste a transmitir tus comentarios a través de la aplicación? Si no me equivoco fue en octubre de... a ver... en octubre... Cuando Canelo comenzó el contrato con Dazón, más o menos para... Más o menos del andar por ahí. No recuerdo... Tengo por ahí la fecha exacta en una foto que tenemos por ahí, pero no sé si... si me dé tiempo a buscarla. Donde exactamente el día que comenzamos a comentar. Pero sé que ya cumplimos prácticamente un año comentando ahí para la cadena Dazón. No, y tengo que decir que el trabajo tanto tuyo como el de tus compañeros es excelente, es digno de admirar. Oye, mi Romero, es curioso porque en el día de ayer cumpliste cuatro años como boxeador profesional. Desde ese momento que hiciste tu debut, ¿te acuerdas de ese preciso momento cuando entraste al terreno profesional? Sí, definitivamente. Fue sin duda alguno un momento bonito. Estaba esperándolo con muchas ansias. El poder debutar profesionalmente lo hicimos en la República Dominicana. Exactamente. Yo he tenido que viajar bastante. He hecho muchas peleas fuera de los Estados Unidos, cosa que me ha ayudado mucho en la experiencia. Porque deben recordar que yo no tuve, como estuve comentando al principio, muchas peleas como a Mateo. Entonces, el hecho de estar peleando fuera de los Estados Unidos, que Miami viene siendo como mi casa, es decir, estar peleando fuera de Miami, de los Estados Unidos, me ha ayudado mucho en la experiencia para seguir caminando en esta carrera. No, y no tan solo eso, que también te da el conocimiento, o sea, te da el reconocimiento de aquellas personas que tal vez no conocen de ti como boxeador. Definitivamente, definitivamente. Vamos a ver cuando me toca ir a Puerto Rico. Estuvimos en varias ocasiones a punto de llegar a Puerto Rico a pelear, pero bueno, no se pudo dar, pero bueno, no descarto la posibilidad de que en algún momento se dé esa oportunidad. ¿No te acuerdas para qué promoción iba a ser? No recuerdo, no recuerdo exactamente, pero también como aficionado íbamos a ir a un torneo que creo que tiene el nombre de Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez, sí es correcto. Y estábamos a punto de ir, lo que hubo una situación, no recuerdo exactamente cuál fue, pero era un entrenador, entrenador que tuve, se llamaba Fernando Soto, era boricua y falleció hace par de años, hace par de añitos falleció, y era uno de los que me llevaba constantemente, y íbamos ahí precisamente para ese torneo. Entonces, ¿nunca has visitado la isla? Sí, tuve una ocasión en la cual la visité, y estuve por San Juan, ahí en Isla Verde, y después hasta Cabo Rojo me fui. ¡Eh, a rayos! O sea que recogiste bastante. Sí, 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 la verdad me encantó muchísimo. Qué bueno, y esperamos verte muy pronto nuevamente aquí en la isla. Te pregunto, ¿tu vida ha cambiado desde que estás en el boxeo? Definitivamente, completamente. Yo creo que esto me ha hecho crecer mucho, me ha dado mucha madurez, y mucha disciplina sobre todas las cosas. ¿Nos podrías mencionar alguna anécdota curiosa que te haya ocurrido en el mundo del pugilismo? Así que, oh, una vez que me... una de las peleas más locas que he tenido en mi vida, ya te dije que como he estado peleando en tantos lugares, una vez se me presenta un proyecto, estaban unos promotores de acá de Miami haciendo o intentando hacer varias carteleras en Bolivia. Y resulta que me voy a Bolivia a pelear. Y pues bueno, y muchos dirán, bueno, Bolivia a pelear. Yo no conozco peleas así grandes, importantes allá en Bolivia. Bueno, para allá fue Jorge Romero a pelear a Bolivia. Y recuerdo estando en Bolivia, uno de los promotores que iba a ir a Miami, y un entrenador tienen un problema con el pasaporte, algo así, y el hecho es que no pueden viajar, y yo estaba en Bolivia esperando. Tuve de cierta manera unos intercambios de palabras con el promotor que estaba realizando ese evento allá en Bolivia. Y no confiaba en nadie, estaba solo, sin entrenador y sin promotores. Y pues bueno, cogía a un muchacho del hotel en el cual él me estaba quedando para que me diera agua e instrucciones, el recensionista del hotel. Y yo creo que sin duda alguna es una letra para recordar. D.H., no, que problemita me imagino que pasaste para ese momento. Sí, no, 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 aquello fue increíble. Y el muchacho no lo pesaron, estaba el otro día súper pesado, aquello fue una locura. Pero bueno, gracias a Dios pudimos noquearlo y sacamos la fuerza de donde no había. Son cosas que, eso fue en aficionado me dijiste, ¿verdad? No, 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 como profesional. Como profesional. Las primeras peleas como profesional, como en una de, creo que si no me equivoco, fue como la tercera o la cuarta. ¿A qué pugilista tú admirabas cuando joven? Bueno, mira, yo he tenido muchos pugiles y según voy avanzando en esta carrera, siempre me identifico con diferentes pugilistas. Porque como estamos en un boxeo que es tan rico, en el sentido de que hay tanta variedad y tantas estrellas, quedarse con uno sería un poco irónico y no sería del todo grato. Yo creo que me considero que me identifico muchísimo con la pelea, con la manera de pelear de Bazooka Gómez. Creo que es un fenómeno que cuando fue a Cuba deleitó a todos los cubanos con su manera de boxear, con su pegada, con su estilo. Pero también tengo, me gusta mucho la inteligencia que utiliza Floyd Mewes dentro del cuadrilátero. Y por otro lado, también siento que Andrew White también es un gran peleador. Chocolatito González me gustaba muchísimo que ahora va a pelearlo, vamos a tenerle este 29 en Dozón. Y nada, por ahí un montón de peleadores que tienen muchísima calidad, que muchos no me vienen ahora a la mente, pero con los cuales me identifico mucho con su manera de boxear. No, estoy totalmente de acuerdo porque por lo menos de los cuatro que mencionaste, dos de ellos son mis favoritos, tanto como es el gran Bazooka Gómez, Floyd Mewes, su inteligencia tremenda. Pienso que para mí es el boxeador más inteligente y el mejor estilista de todos los tiempos, por lo menos mi opinión. Sí, señora, supo hacer bien las cosas y eso que se critica en la última etapa de Floyd Mewes, donde de cierta manera era un poco más reservado y muy escurridizo y a uno le llamaban corredores, pero no siempre fue así. Hay que mirar la carrera de Floyd Mewes desde sus comienzos, donde al comienzo de la carrera de Floyd Mewes era una situación completamente diferente. Exacto, no hay que mirarle el lado negativo, hay que mirarle también el lado positivo a las cosas. Hablemos de tu carrera como boxeador profesional. Jorge Romero, 17 victorias, 0 derrotas, 12 por la vía del knockout, habías mencionado hace varios meses en una entrevista donde transaste una meta, lograr las 20 victorias y luego firmar con una compañía promotora. ¿Todavía sigues en pie en esos planes? Ahí estamos. ¿Puedes explicarle a todos los fanáticos que te están escuchando ahora mismo, todos estos fanáticos del boxeo, del por qué esperar las 20 victorias? A ver, como estuve comentándote, yo no tuve muchas experiencias como Amateu. Yo no tengo ese récord que pueda vender de que fui campeón olímpico y esto que hoy día nos toca esparriar y nos toca entrenar y no me siento para nada inferior a ninguno de ellos, pero como no lo tengo y eso es una de las cosas que de cierta manera se vende a la hora de esta propaganda boxística, yo entendí que una manera de negociar con un promotor de cierta manera en un plano bastante lineal sería con 20 victorias. Yo creo que 20 y 0 era un récord interesante para la hora cuando me tocara negociar y que no me miren desde el hombro hacia abajo, sino tener un campo más horizontal donde los dos podamos sentarnos en la mesa de cierta manera con cierta igualdad porque prácticamente tengo una buena carrera ahora mismo ya yo siento que con las 17 y 0 que tengo es una buena manera de negociar, pero bueno como me propuse llegar a las 20 peleas quisiera hacerlo, yo creo que todas las cosas que comenzamos deberíamos terminarlas y si comenzamos con esa meta yo creo que lo justo sería terminarla. Estamos seguros que la vas a lograr y es muy probable que lo vaya a lograr ya en este mismo año que apenas está comenzando por lo regular haces de entre 5 a 6 peleas al año cosa que pocos boxeadores hacen en la actualidad. Claro. Este ritmo de trabajo tan exigente donde se puede ver claramente el sacrificio que hay envuelto no te da mucho problema hacer esto estar peleando 6 veces al año descansar poco. La verdad yo entendí que los riesgos había que tomarlos los riesgos había que tomarlos y este es uno de esos riesgos que todos sabemos que cuando peleas tan seguido a veces no te da tiempo para hacer fuerza ¿por qué? porque tienes que prácticamente la preparación general disminuirlo un poco y estar en base casi siempre ya técnico, táctico y esas cosas y se descuide un poco de cierta manera la fuerza pero necesitábamos llegar a las 20 peleas y ceros lo más antes posible y todo en la vida tiene una etapa y un tiempo y prácticamente si llegáramos a las 20 peleas yo entendí que si llegáramos peleando 3 o 2 veces al año me tardaría llegaría hasta los 30 años para poder firmar con una promotora entonces yo quería que ya hoy que tengo 26 años llegar a 26 años con 20 peleas fue más o menos como yo lo visualicé en mi cabeza y pues bueno como tú comentaste con el ritmo que llevamos yo estoy seguro que antes de que finalice de que llegue diciembre o posiblemente a mitad de año ya tendremos las 20 peleas ya pensamos pelear este 13 de marzo va a ser la primera pelea y si Dios quiere en abril estamos pensando en discutir una fajita exacto ya mismo iremos con con detalles sobre esa pelea tu actividad tan frecuente en el boxeo no no impide tu trabajo como comentarista en Dazón no la verdad que tengo mucho tiempo tengo mucho tiempo para 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 estudiar los peleadores y también para entrenar de cosa que como casi siempre es una sola vez a la semana entonces y no todas las semanas pues bueno tenemos peleas hay semanas en las que no hay eso me da un poco más de flexibilidad como para prepararme y además ser un poco más consciente el hecho de estar visualizando peleas constantemente me permite estar en ese ciclo en que todos boxeadores deberían estar mirando los oponentes las personas que que están subiendo la gente de tu división estudiándolas yo creo que sin duda alguna Dazón ha sido una bendición para Jorge Romero ahora que estábamos hablando de que algunos boxeadores hacen solamente una dos y quizás hasta tres peleas por año ¿crees que un campeón debería tener mucha más actividad en el cuadrilátero? Pelear más de dos veces al año depende 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 de los niveles los niveles yo creo que siempre son importantes yo creo que mientras el nivel es tan alto quizás a lo mejor se desgasta mucho yo creo que el campeón depende de cómo haya salido en su última pelea debería tomar las decisiones por ejemplo sabemos que cuando las peleas cuando están en ese nivel tan grande son dos máquinas que se están preparando al máximo nivel para hacer para entregar lo máximo de ellos y ahí pueden haber muchas cortadas muchos desgastes en el cuerpo entonces yo lo que creo que el campeón debería visualizarse él y mirar en qué condiciones se siente porque sabemos que no somos unas máquinas somos unos seres humanos y no todos los cuerpos se recuperan de la misma manera campeón debe pelear cuando se sienta listo para pelear y exacto y esto es un deporte de alto riesgo diría que el deporte con más alto riesgo que existe definitivamente y las personas no siempre lo visualizan desde el lado del atleta sino lo visualizan desde el lado del negocio ahora vamos a hablar sobre uno de los boxeadores más calientes hoy por hoy en los últimos años como lo es el Saúl Canelo Álvarez que definitivamente es el boxeador más exitoso en la actualidad no cabe duda de eso es querido por muchos y odiado por otros ¿crees que en unos años cuando cuelga sus guantes se ha considerado uno de los mejores boxeadores de México al lado de figuras como Julio César Chávez Salvador Sánchez Ricardo López entre otros? las comparaciones siempre son letales y nunca son favorables para ningún boxeador y va a haber gente quien discrepe muchísimo cuando las hace a mí personalmente no me gusta comparar pero sin duda alguna creo que se va a retirar en esa cúpula de los mejores boxeadores de México muy a pesar de lo que la gente piense o opine Canelo ha demostrado que ha crecido muchísimo como boxeador y que poco a poco ha ido peleando quizás a lo mejor no del ritmo de la que las personas esperan pero bueno ha peleado con personas con muchísima calidad por mencionar muchos de los nombres Mosley es verdad que no fue en su mejor momento pero era un Mosley importante que si le hubiera ganado a Canelo hubieran dicho que Canelo no era nada peleó con Floyd Mayweather perdido cuando estaba en su beso pero también peleó con él ha peleado peleado con Covalet cada poco subió a la división a pelear con Covalet y muchos siempre pueden discrepar pero los nombres grandes están ahí y no puede ser casualidad que tantos nombres de tanto aval se equivoquen y pierdan con el Saúl Canelo Álvarez algo importante tiene que tener el Saúl Canelo Álvarez y yo creo que parte de eso es la dedicación que le pone y el empeño que le pone este bolseo porque es muy difícil cuando estás con la barría llena como ahora mismo está Saúl Canelo Álvarez para que tantos millones tiene seguir dando lo mejor de ti y entrenando de la manera en la que entrenas es verdad estoy totalmente de acuerdo contigo vamos a hacer este jueguito se llama Pimpón que se hace en esto yo te voy a mencionar algunos algunos nombres algunos eventos históricos que marcaron tu carrera como boxeador o algo por el estilo y tú lo que me vas a mencionar lo primero que se te venga a la mente algún recuerdo etc perfecto vamos a comenzar número uno el boxeo cubano ilusión ilusión la mesa de comentaristas en español de Dazón pasión Luis Ortiz excelencia Canedo Álvarez fenómeno tu compañero Josbel Rodríguez amor Dazón futuro boxeo puertorriqueño proteína para no decir huevos el peso gallo rapidez y ahora para finalizar con este juego el bomb ash Jorge Romero aspiraciones ahora vamos a seguir hablando sobre tu carrera vas a estar regresando a un ring de boxeo el día 13 de marzo del año 2020 me puedes hablar sobre estos planes que hay de esta pelea bueno ahora mismo estaban realizando varias carteleras que no es lo usual aquí en el sur de la florida pero ahora se están uniendo varios promotores y se está moviendo mucho más lo que es el bolso aquí en el sur de la florida y como mi carrera completamente ha sido aquí pues bueno quiero formar parte de eso quiero formar parte de esta historia y de esta nueva revolución por llamarlo de alguna manera que se está creando aquí en el sur de la florida ya he tenido oportunidades y no hay nada más lindo que pelear en tu casa junto a tus personas y a todas las personas que conoces y que comparten contigo el día a día también de cierta manera crea un poco de depresión porque como lo mencionaste en una entrevista que no es lo mismo pelear afuera que estar peleando dentro de con tu compración sí estoy cansado de decirlo que me siento mucho más cómodo cuando peleo fuera de mi patio y de hecho es que tengo muchas más peleas fuera de mi patio que dentro de mi patio entonces cuando peleo aquí hay mucha presión porque quieres dar lo mejor de ti quieres que todas esas personas que te ven constantemente se lleven la mejor impresión y vean la mejor versión de Jorge Romero y eso definitivamente lleva mucha responsabilidad exacto el 29 de febrero vas a estar junto a tus compañeros en la mesa de comentarios para lo que va a ser la pelea entre Jesse Vargas y Mikey García ¿cómo ves esta pelea? creo que va a ser una pelea muy 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 competitiva creo que sin duda algunos de los dos boxeadores se encuentran en un buen momento Jesse Vargas es un muchacho joven con grandes habilidades al igual que se va a enfrentar con para mí un gran boxeador y una leyenda que es Mikey García independientemente de lo que haya sucedido con Mikey García con su última pelea con Eric Spence subiendo de división creo que Mikey García es uno de los boxeadores más completos que hay en el boxeo pero va a ser sin duda alguna un peleón en lo cual no doy veredicto ¿por qué? porque considero que Jesse Vargas también tiene las habilidades para poder ganarle a Mikey García aunque va a ser muy complejo pero sin duda alguna va a ser una gran pelea ¿estás satisfecho con lo que has logrado hasta ahora en el boxeo? con todo lo que he hecho en mi vida la verdad tengo gran satisfacción y creo que todo me ha costado muchísimo trabajo y el simple hecho de de ver de cierta manera sueños hechos realidad yo recuerdo estar de niño o más muchacho cuando empecé entrenar con Guillermo Riondeado con Gamboa con todas estas grandes boxeadores campeones del mundo yo pensaba y yo decía coño el día que yo pueda dedicarme a esto que yo pueda vivir de lo que hago porque vale recetar que Joder Romero al comienzo él tenía que cuando empezó su carrera como ninguna diferencia entre ninguno otro yo trabajaba en un supermercado con el poco dinero que recogía iba a pelearme para los torneos aquí en los Estados Unidos es decir pasaba mucho trabajo en ese sentido y simplemente le pedí a Dios que me diera la oportunidad de de las cosas de vivir de lo que tanto me gustaba y me apasionaba y el hecho de poderla hacer independientemente del resultado del final de mi carrera yo creo que es un leero y un sueño cumplido eso eso es lo importante hay que si uno se establece una meta hay que cumplirla ¿cuáles son tus planes para el 2020? con mucha ambición la verdad lo que tengo es mucha ambición para el 2020 creo que puede ser un año en el cual finalice o comience pero bueno digo finalizar porque voy a finalizar la meta que me propuse y era las 20 peleas y cero una de las ambiciones que tengo para el 2020 pero sin duda alguna quisiera terminar con una fajita que me ranquee que me ponga ya ranqueado entre uno de los organismos para si Dios quiere o finales o principios del 21 estás discutiendo por un título del mundo y sabemos que lo vas a lograr y mucha gente tanto de Latinoamérica como como el país de Cuba sabemos que lo vas a lograr para finalizar un mensaje para toda tu fanaticada los amantes del boxeo que te están escuchando en estos momentos nada que no se me desesperen que las cosas van a llegar que no estamos dando pasos lentos que estamos constantemente trazando esta línea hacia el futuro y que le estoy poniendo mucho empeño que tengan mucha fe en mí que Jorge Romero siempre va a dar lo máximo a él y para Sensational Boxing lo mejor de este mundo muchas bendiciones para el programa y que sigan dando entrevistas espectaculares muchas gracias Jorge Romero para mí fue todo un placer hacerte esta entrevista y muchas gracias por haber sacado un poco de tu tiempo para platicar sobre tu carrera en el boxeo muchas bendiciones muchas bendiciones y el placer ha sido todo mío bueno mi gente escucharon a Jorge Romero por Sensational Sport trayéndote lo mejor del mundo deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!